... ...este año hemos estado 17, siempre suele estar entre 15 y 20 embarcaciones... ...se hace desde hace muchísimos años y no sé, yo creo que hace unos años... ...desde luego era la única que había en aguas de interior, de procesiones del Carmen... ...ahora no sabemos realmente si habrá más, pero bueno, cuando empezamos a hacerla... ...era la única y la primera, es una tradición que hacemos todos los años... ...junto con todos los actos que organizamos, desde por la mañana hasta las horas de la noche... ...y bueno, pues toda la vida llevamos haciendo esto, unos 30 años... ...lo vivimos muy motivados porque, bueno, pues es la fiesta de todos los navegantes... ...de todos los marineros y aquí, aunque sea agua dulce, como dices tú, pues somos también marineros... ...entonces pues, bueno, es nuestra fiesta, ha hecho mucho calor... ...pero para estas actividades es bueno que haga calor, entonces no nos va mal... ...es mejor que haga calor, que no hubiera salido un día como mañana, concierto o con frío... ...entonces es perfecto, lo vivimos intensamente... ...desde las 9 de la mañana estamos aquí y bueno, hasta que acabemos, hasta que podamos. Me comentaba la comunidad del Club Náutico, que es una tradición de tiempo inmemorial... ...en la cual pues la comunidad se reúne para honrar a la Virgen del Carmen... ...y se hace bendiciendo cada barco, entonces es la verdad, pues una tradición bonita... ...pero un privilegio poder compartir de esta manera con esta comunidad. Hemos comenzado esta fiesta con la misa en la ermita de San Bartolomé... ...que es una ermita preciosa, luego la procesión... ...y en este momento pues ya hemos terminado la bendición de barcos, sí... ...pues es símbolo precisamente pues de dar gracias a Dios por la creación... ...por la naturaleza y precisamente aquí hablábamos con los compañeros... ...que este año hemos tenido suerte y bendición del Señor que hemos contado... ...con buen agua en este mar de Aragón, porque el año pasado no pudimos... ...bendecir los barcos, no había agua prácticamente, estábamos casi secos... ...pero este año estamos bendecidos y estamos todos contentos. Ha sido un momento un poco especial, porque sabíamos que nos habían invitado al acto... ...pero vamos, que no sabíamos que íbamos a recibir el ancla de oro... ...la verdad que ha sido un orgullo y sobre todo para todo el servicio... ...pues todos los compañeros, es un pequeño reconocimiento a nuestro trabajo... ...que al final también es el agradecer. Bueno, nuestra labor en el embalse principalmente, principalmente... ...eso no quita que se puedan hacer otras cosas, es más de prevención... ...de prevención de pruebas deportivas, o veleros, trialones... ...pues también ha habido algún servicio de personas que se han perdido... ...o que han tenido alguna avería mecánica en la embarcación... ...y que están en algún sitio y no saben dónde están... ...llevamos ya 10 o 12 años por lo menos, pues que no teníamos un servicio... ...de prevención o de asistencia en el mar de Aragón... ...o en el medio acuático, mejor dicho... ...y empezamos pues a adquirir embarcaciones, a formarnos, a hacer prácticas... ...bueno, pues a lo mejor se sienten un poco protegidos... ...o un poco reconocidos de que cuando hay una competición deportiva... ...pues venimos y les hacemos esa prevención... ...y ayudamos en esa prueba deportiva, yo creo que ha sido por eso. ...muy contentos, muy orgullosos de tener primero de todo este entorno... ...este embalse del mar de Aragón... ...y en segundo, pues tener el privilegio de tener todas estas personas... ...que tienen su afición náutica aquí en este mar del interior de España. ...hemos venido a disfrutar y la verdad es que la asociación de aquí del dique... ...nos está tratando fenomenal, ha organizado una fiesta impresionante... ...para que disfrutemos todos... ...también es otro orgullo y otro privilegio... ...tener un parque de bomberos en Caspe como el que tenemos... ...con el cuerpo de bomberos al frente... ...todos muy comprometidos y todos muy al pie del cañón como se suele decir... ...tanto con todos los ciudadanos como lo es con esta asociación del dique... ...y con nuestro embalse del mar de Aragón... ...más que mi felicitación, mi felicitación en nombre de todos los caspolinos... ...porque es un orgullo. La verdad es que yo creo que tenemos un valor muy importante... ...lo que es el mar de Aragón, es yo creo... ...de los envases de interior más grandes que pueda haber... ...creo que tenemos que poner la situación, las circunstancias... ...para hacerle ver a las administraciones del potencial que tenemos... ...como uso en este caso para la pesca, como usos turísticos... ...tenemos que ser capaces de poner en valor... ...de ser capaces de hacer unos usos medioambientalmente y sostenibles... ...para que al final sea una realidad... ...y podamos al final tener una alternativa más económica y socialmente económica... ...para el territorio y el desarrollo de esta gran comarca... ...bajo Aragón Caspio, Bais Aragón Caspio.